Shabbat Shalom, la parashah de esta semana es Parashat Vayeshev. En el centro de la parashah encontramos la venta de Yosef como esclavo para Egipto. Esta vez vamos a tratar de analizar un poquito cómo llegamos a un odio tan tremendo de los hermanos hacia Yosef. Y lo que vamos a darnos cuenta es que prácticamente una cadena de fallas éticas, de fallas que tienen que ver con cualidades, nos lleva paso tras paso a la horrible consecuencia de vender un hermano. Comienza la parashah con el relato que Yosef, que fue el hijo preferido de Yaacov, tenía 17 años. Ve'unah et b'ne Bilhah et b'ne Zilpan She'aviv, dice la Torah. Él era pastor que salía junto con los hijos de Bilhah y los hijos de Zilpan. Y la Torah dice, Yosef solía traer a su padre ablidurías malas sobre ellos. Bayabay Yosef dibatam rara el abijen. Ablidurías malas, dibah, es lo que nosotros conocemos como lashon hara, calumnia o hablar mal del otro. El hecho de hablar mal del otro sin darnos cuenta, rápidamente nos lleva a un odio. Esto es por un lado y ese es el punto número uno. El punto número dos dice en la Torah. Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos porque era para él el hijo de la rejez y le hizo una túnica de lana fin. Nosotros como padres debemos tener mucho cuidado al tener tres o cuatro o cinco o siete o ocho hijos. Hay que tener mucho cuidado y no expresarle a un hijo cariño o amor más que el otro. ¿Por qué? Porque esto automáticamente causa esos sentimientos de celo entre nosotros hermanos. ¿Por qué a él sí y a mí no? Y más, cuando esto queda algo muy grabado en el sentido de que Yosef es el único que tiene esa túnica de lana fina, mientras que los otros no tienen. Yosef, sumando con el Ashom Arra, más el hecho que ven que Yosef es el preferido, el nivel del odio obviamente aumenta. Y Yosef empieza a soñar sueños y viene y comenta los sueños a los hermanos. Todos conocemos los dos cuentos que dice la Torah en esta parasha. El primero cuando le dice a Yosef, He aquí que atamos Gavía dentro del campo, cuando he aquí que mi Gavía se levantó, y se mantuvo en vida, y aquí entonces que las Gavías de ustedes la rodearon y se posternaron ante mi Odí. ¿Cómo reaccionan los hermanos escuchando esto, pensando que Yosef es el máximo, Yosef es el poder más fuerte en esta casa? Obviamente y naturalmente los hermanos siguen con esa envidia y con ese odio tremendo. Aún más, cuando Yosef comenta el segundo sueño, Hashem Eshrayalea, Rahad Asarcochabim, Mishtachabimni, que el sol y la luna y once estrellas se posternaban ante mi, dice Yosef, y los hermanos lo envidiaron, incluso su padre lo criticó. Todo esto, la calumnia de Yosef, y más tarde el hecho de que Yaacob prefiere a Yosef más que a otros hermanos, causó lo que es odio, lo que es envidia, y todo esto junto trajo un resultado muy duro, que es la venta de Yosef, o mejor dicho, el querer asesinarlo, porque cuando Yosef vino de lejos, los hermanos dicen, ellos lo vieron de lejos, y antes que él se acerque, conspiraron contra él para matar, y han decidido entre ellos, y ahora vengan, matémosle, y echémosle a uno de los pozos, y daremos un animal feroz lo devolver. En fin, la discusión esta entre Yosef por un lado, y los hermanos por el otro lado, o mejor dicho, entre Yosef y Yehudá, como la vamos a encontrar en las próximas parashio, representa lo que es el odio gratuito en el pueblo de Israel. El odio gratuito por el cual, después que fallece el rey Shalomón, años después el rey Salomón, el reinado de Israel se divide, el reinado de Yehudá y el reinado de Israel, cosa que de poco a poco fue empeorando, hasta que llegó a la conclusión de la destrucción del primer templo. Nuestros sabios comentan que el segundo templo fue destruido simplemente por el hecho de odio gratuito, y nosotros sabemos, y tal vez esta es la consecuencia más importante de la parashah, que el tercer templo, que se construirá pronto, será construido por amor gratuito. Saquemos entonces las consecuencias de esta parashah y aumentemos el amor gratuito entre nosotros. Shabbat Shalom.